Que soy una niña inmadura, que ya no soporta mis locuras, que busco problemas donde no los hay A ti no te importa lo que digo, tú sigues derecho a tu camino, te das media vuelta y todo está normal ¿Quién te dijo que yo quiero eso para mí? Háblame claro, no me sirve, porque si Mira mi cara amigo, y dime si quieres estar conmigo O me voy, me da igual si yo no estoy, y no quiero llorar más, aquí está tu libertad Me fui, sobreviviré sin ti, no valoras lo que soy Pues mejor apago y me voy Están dolorosos tu silencio, lo que quise darte fue felicidad Mi calma se escapa entre tus dedos, no podemos respirar Tú tampoco te mereces esto, ya lo sé Y ahora que sabes lo que siento Mírame, mira mi cara amigo, decide si quieres estar conmigo O me voy, me da igual si yo no estoy Y no quiero llorar más, aquí está tu libertad Me fui, sobreviviré sin ti, no valoras lo que soy Pues mejor apago y me voy Te da igual si yo no estoy, y no quiero llorar más, aquí está tu libertad Me fui, sobreviviré sin ti, no valoras lo que soy Pues mejor apago y me voy Me voy, me da igual si yo no estoy, y no quiero llorar más, aquí está tu libertad Me fui, sobreviviré sin ti, no valoras lo que soy Pues mejor apago y me voy Te da igual si yo no estoy, y no quiero llorar más, aquí está tu libertad Me fui, sobreviviré sin ti, no valoras lo que soy Pues mejor apago y me voy Na, 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 eh, ah, oh Yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy